...y personalidades que hoy nos honran con su presencia. Es un honor para la Escuela Secundaria Particular Roberto López Maya ser sede y dar inicio a los encuentros deportivos intersecundarias de la Zona Escolar 098 de este municipio de Hidalgo. Dentro del barco de estas actividades, el día de hoy comenzaremos con los encuentros de basquetbol paulín y para el día de mañana concluirá con los encuentros de basquetbol femenino, también aquí en la cancha Zaragoza. Daríamos inicio a este breve programa, aceptando a las personalidades que el día de hoy integran el presidio. Se encuentran con nosotros el profesor Rubén Valencia Tellez, perdición de la Zona Escolar 038. La profesora Julieta Hernández Villalobos, directora de la Segundaria Particular, José María Moreno. La profesora María García González, coordinadora maléfica del colegio José María Moreno. La profesora María García González, coordinadora del colegio José María Moreno. Y nuestra directora, la profesora Laura López Urquiza. También se encuentra con nosotros nuestro entrenador y maestro, entrenador de basquetbol, el maestro Ulises Sandoval. Daríamos inicio a este breve programa con la presentación de las palabras de bienvenida por la profesora Laura López Urquiza, directora de nuestra institución. Para que pedimos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. Con la alegría de recibir a las escuelas hermanas de la Zona Escolar 038, daremos inicio a este breve acto de inauguración. Respetables personalidades que integran el presidio. Jóvenes alumnos de las referentes secundarias que integran la Zona Escolar 038. En nuestras escuelas es primordial el tener una formación integral. Y una formación integral sin el deporte no la podemos tener. El deporte activa la mente, activa el cuerpo, fortalece al ser humano. Por ello, en el marco de estos eventos deportivos y culturales de la Zona Escolar 038, para la secundaria Roberto López Maña, es un honor el participar como sede de este deporte ráfaga que es el baloncesto. Vamos a iniciar juegos en los cuales veremos el desempeño de cada uno de los equipos. Pero por este año, a propulsión de nuestras autoridades educativas, no vamos a hacerlo como concurso. Lo vamos a hacer el torneo como demostrativo para manifestar las habilidades, para manifestar esas competencias que como jóvenes van a tener. Pero no por ello, es menos importante. Vamos a jugar y habrá quien gane y habrá quien pierda. Pero lo importante no es quien gane y quien pierda. Lo importante es esta fraternidad, esta unión entre nuestras escuelas. El compartir, a través del deporte y de las actividades culturales, toda una formación que se manifiesta en nuestras instituciones. Sean ustedes, sean ustedes bienvenidos, compañeras y compañeros directores. Sabemos lo importante que es el deporte en nuestras escuelas. Sabemos lo importante que es la formación de cada uno de estos jóvenes que hoy nos acompañan. Por ello, vamos a iniciar el torneo, teniendo siempre en mente el respeto hacia los demás. Que ganen y que pierdan, porque así se da. Pero que lo hagamos con la alegría, que disfrutemos del deporte que el día de hoy vamos a tener. Bienvenidos y en hora buena. Muchas gracias.